Movimiento Porque sé que al final del camino te estoy esperando Y aunque siempre al contrario el destino te sigo adorando Eres tu dulce mujer feliz, no te cuento mi felicidad Yo jamás no olvidaré de ti, yo siempre te voy a amar Búscame, búscame, búscame si también me quieres Para estar, para estar, para estar muy feliz contigo Búscame, búscame, búscame si también me adoras Para estar, para estar, para estar muy feliz contigo Eres tu dulce mujer feliz, no te cuento mi felicidad Yo jamás no olvidaré de ti, yo siempre te voy a amar Porque sé que al final del camino te estoy esperando Y aunque siempre al contrario el destino te sigo adorando Eres tu dulce mujer feliz, no te cuento mi felicidad Yo jamás no olvidaré de ti, yo siempre te voy a amar Búscame, búscame, búscame si también me quieres Para estar, para estar, para estar muy feliz contigo Búscame, búscame, búscame si también me adoras Para estar, para estar, para estar muy feliz contigo Eres tu dulce mujer feliz, no te cuento mi felicidad Yo jamás no olvidaré de ti, yo siempre te voy a amar Pero qué rico Oye, 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 oye Bueno pues mientras llega la gente bailadora Porque creo que no hay gente bailadora ahorita Vamos a seguir nosotros adelante Vamos a continuar con el ritmo, el sabor, la alegría De nosotros amigos del Grupo Caribe Internacional Queremos saludar a toda la gente bonita que sigue llegando Gracias por venir y gracias por estar con nosotros En esta noche maravillosa queridos amigos Seguimos adelante y como dice que suena señor Chuchito Cuéntele Un, dos, tres Audio y chiste Y sale Oye chivo Si te supieras lo que yo te quiero Con que no me fueras así Y te supieras lo que yo te quiero Mujer no fueras así Hoy ven tres veces porque abrí los ojos Y se soltó pobre para ti Hoy ven tres veces porque abrí los ojos Y se soltó pobre para ti Caribe Oye chivo Caribe Andes contando de esta sociedad Que ni siquiera te imagina Andes contando de esta sociedad Que ni siquiera te imagina Hoy ven seis pobres y por mi honradez La humanidad vive tranquila Hoy ven seis pobres y por mi honradez La humanidad vive tranquila ¡Ajá! Andale ahí ¡Ajá! ¡Ajá! Si tú supieras lo que yo te quiero Mujer no fueras así Si tú supieras lo que yo te quiero Mujer no fueras así Hoy ven tres veces porque abrí los ojos Y se soltó pobre para ti Hoy ven tres veces porque abrí los ojos Y se soltó pobre para ti ¡Uy! ¡Supa! A mí contando de esta sociedad Que ni siquiera te imagina A mí contando de esta sociedad Que ni siquiera te imagina A mí soy pobre y por mi honradez La humanidad vive tranquila A mí soy pobre y por mi honradez La humanidad vive tranquila ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.